¡Vaya, probalo! ¡Cálmate! ¡Vámonos! ¿Qué traes? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Dónde pelear! ¡Cálmate, boy! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Los Crazy. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Desayunando, comiendo, cenando Como siempre se los digo Que tengan buen provechito cuando estén viendo este video O si ya se van a dormir Pues que pasen muy buenas noches Amigos, el día de hoy Como miraron en uno de los videos de Lucy De los hijos de su chicle bola Mejor dicho Pues ahí cuando vino a hacerle la broma a Noel De que le tiró el rollo Y que yo pues también me puse en su lugar Y que casi prácticamente lo corrí de la casa El día de hoy amigos Pues Lucy Nos invitó a La papa, a comer Dijo que iba a hacer salpicón con no sé qué Así que pues vamos a ir Pero no vamos a ir Ya saben ustedes Vamos a ir Y enfrente de los plebes La Lucy y yo nos vamos a decir de muchas cosas De muchas palabrotas De muchas De mentadas de madre y de todo Nos vemos al frente de ellos Vamos a ver cómo reaccionan No sé A ver cómo le vamos a Ahorita vamos a poner de acuerdo bien con ella Mientras tanto Yo ya le informé Ya sabe ella lo que yo quiero hacer Para todos los plebes Quiero Quiero que nos pelees Y aparte Nomás que Ay no sé plebes Yo siento que Que yo no voy a aguantar Porque la Lucy Dice puras tonteras La Lucy no pelea O sea Y luego cuando dice algo Empieza a decir Son sus mamadas de Hijo de tu chicle bola Hijo de tu chicle bola Por eso le pusieron Al canal Porque la Lucy No se callaba Con Hijo de tu chicle bola Y luego dice Hijo de tu pirimploi O sea Para chingada Imagínense Que yo esté acá En mi papel Peleando con ella Y que salga Con una de esas Que voy a hacer No voy a aguantar Yo no voy a poder Porque no sé Tiene seriedad Esta mujer Con esas Madres Pero pues vamos a hacer El intento amigos Vamos a ver Cómo reaccionan Los plebes Ante este suceso Y pues De todas maneras Aquí en este video Pónganle a la Lucy Que nos tiene pendiente Las pi**as hamburguesas Con esta comida No No va a saldar La deuda De invitarnos A cenar hamburguesas Así que comentenle Mucho aquí Y pues vamos a ir En camino Para con la Lucy Ahorita Novela ya está Afuera Si alcanzan A ver el carro allá Está Porque le dije Ya me he tenido El carro Para que Refresca el aire Y eso Como ustedes saben Pues es un carro Viejito Y tarda para Para relajar el aire Pero pues Ahí anda el viejón Y si jala bien machín Así que amigos Ya me voy a bajar Para que aquel no diga Que me estoy tardando mucho Estoy grabando esto En chinga Así que nos vemos ahorita Con Lucy Y Continuamos Y acompáñenme A esta A ver cómo queda Tengo mucha Yo también Ahora vamos a comer Y volví Cocinará Una de las luces Quién sabe Se va a saber ¿Te abrí? ¿Ya abrí? ¿Ya abrí? No me entero ¿Qué? Mira esto se emociona Más que el Noel Cuando me ven ¿Qué rollo? ¿Ya está listo? Ya 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué poca fe me cierra Salapipo? No, no sé ¿Cómo cocina? ¿Tú, Antonio? Ya, ya se ha Con el favor ¿Cuál cocina? ¿Qué rollo? ¿Qué ha habido? ¿Qué rollo? Ah, madre ¿Está de estrado? ¿Qué rollo, güey? Me dejas Hablando sola ¿Sí? ¿Tiene ese milagro? Claro, güey ¿Majito? Se le han tenido madrugada Y ya Me quedan Sí, los descansaron, güey Pues Era una mujer La importancia Era una costera Ya sabes, compa El peor Que tengo visita, güey Llegó uno a él aquí Y la Lucila se invitó a comer Yo te quería invitar, güey A un corte Invítame Pero no tienes tiempo ¿Qué ahorita te invitan? Ah, pues ahorita me jalo entonces, güey Ya que tenga tiempo Me invito A ver ¿Qué? ¿Tú nos traes un bolito De algunos 4 o 5 litros Pecha de gotas? ¿Qué pasó, güey? Es que se puso mi carnal Tirado sin gotas Ahí sale Sí, el blanco ¿O bajo? ¿O bajo? Aquí está la costera Ahí está tan corto ¿Se quedó sin su hilo? Sí Y encima tocó Qué raro de él No es la primera vez, miquito No es la primera vez Pero eso no es que ¿Oltra la hacen? Sí, sí Un bolito Algunos 100 bolas Que le llevó No, otro que llega A la bolita ¿Vos te lo vas a dar cuenta? Sí, Marcelo ¿Vos te vengo? Ya, ya Llegaste desde ahí De vuelta Y apenas de vuelta Vengo Y apenas me avisó Amigos, ya ando con la chicle bola Que voy a andar aguitada ¿Por qué le bajó? En vez de estar feliz Se me quebró el llango Amigos, Lucy ya dejó Una cámara grabando ahí Este ¿Hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? Hizo espagueti Y una carne con verduras Salpicón ¿Cómo se llama? Salpicón, salpicón Salpicón Amigos, ahorita los plebes Se fueron con el Manuel Porque el bruto Al modo, siempre se queda Sin gasolina, ¿no? Sí No mames Siempre, siempre Se quedó sin gasolina Y allá fue en el rescate Vamos a aprovechar Pues que no están Este, Lucía dejó una cámara Grabando allá dentro De su casa Y vinimos por algo de tomar Algo Para pasar el bocado ¿Y qué vamos a comer? ¿Contostadas, Lucy? Pues yo digo que Sí, ¿contostadas? ¿O qué? O no, sé Pues como que es espagueti No, digo que sí Sí, yo digo que contostadas Se escucha muy triste El día, plebe ¿Verdad? Sí Buenas tardes Yo siento muy triste El día No sé por qué Ay, no Qué vergüenza con la gente Luego van a decir Que son nuestros fans Ahora una señora me hizo Ey Un seguidote Ay, neta Sí No, yo la voltea A ver así con cara ¿Qué pido? Ya no lo veo Voy a cortar Porque vamos a llegar aquí A comprar Lo voy a tomar Plebes ¿Qué creen que me encontré En el abarrotito Que está acá? Bueno, digo abarrotito Porque es un abarrote Pero tienen bien surtido Machín, plebes Los changuitos Tenía años Que no veía Estos dulces Están Es que tú, mija No vas a la tienda No, yo sí voy a la tienda Pero miren Qué perra Ni siquiera me dio No, no, no No veo No veo Así que compré Porque No es Compró Changuitos Si no te va a dar No pruebes Mmm 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 Hasta se la trinca Pré, mi Es que No, no, no Está Bien bueno La neta Otro pedo Ay, mi Quinta pinche sol Mmm Ahorita vamos a llegar A checar la cámara Uy, cómo vamos a empezar No puedes ni hablar De lo que quieras comer Tranquilo Mmm No, pero De mi cadete Ni de mi No con el sanguito Pero eso ahorita Ya vamos a empezar A acomodar ahí La cámara Bueno, ya está Pero A verificar Que agarre bien todo Aunque se va a poner buena La pel*** La chicle bola Güey, nomás No quiero que a veces Hacen una pendejada Como tu pin flow Y eso porque Me voy a miar Ni modo Ya sabes Que eso me voy a miar Así que Aguantennos Como que Temos que esperar Que lleguen los plebes Y sigan viendo No se vayan de aquí Probando, probando A ver Vamos a hacer Probando, probando Ay, no Esa no era probada Es que hay que probar Las otras cosas Ay, yo pensé Que porque me iba a engañar Ay, está A mí me gusta A mí me gusta la que entra La que rellena Ay, yo también La rellena Si te quiero Ay, que va a pensar la gente Me va a dar La luz Aquí sola Ay, ay, auxilio Ay, no Ay, no Tengo Tengo No Deseado ¿Qué es la droga que te gusta escuchar? Bueno ¿Cómo trabajaron, hombre? Pues es que el señorón acá, bueno, es que le está 50 pesos, pues, quiere ir a entregarse el viaje. No, muy cuidado, se pasa adelante. ¿Eres van a ir con las motos, hijo? No, pero es bien ahorrador. Es que la letra lo hiciste, mamá, si ya está trabajando en el número, yo digo que le lleno el tanque. De hecho, 50 y 50 de agua, pues, mi tija y tan. No se acuerda, pues, para trabajar. Llenos de tanque, pues, y no vamos a batallar, mira. Pero cada rato se queda sin gasolina. Es que dice que si el viaje le paga 23 pesos. Gracias. Salud. Aquí el polvito de luz. Dice que si el viaje le paga 25 bolas, le echa 5 y lo duviste para él. No, güey, no te pese. Se pasa, hijo. Imagínense que me haya traído gente. Pues, ahí la dejo. Te voy a decir algo, güey. Si te puedes chingar la rumba, güey, te va a salir más caro, unos 3,000, 4,000 bolas. Y se me hace poco. Pero la bomba sí sale más caro. Es que no rinde, cuando el aire prende y no rinde, no hay problema. Pues, tú sabes, ¿no? En tu carro no hay pedo. Pero yo te digo nada. Pero no vuelvas a decir que a ella te va a salir. No, pues, a mí no me pido el palo, porque es que lo pido a ti, pues, pero, de tu manera, se lo digo, porque. Oye, lo que hay que hacer, es que no le iba a matar. Y dije, lo voy a alcargar aquí, pero está bien solo, ¿ya oíste? ¿Tampoco lo vas? Imagínate que lo roba. Ay, me hicieron buenos zapatos. No te lo desmanteran a nadie. Ay, no. Y aparte, está en todo lado el junkie, güey. Pero, ¿por qué estás así, güey? Pero, ¿por qué estás así, güey? Bueno, ¿cómo así? Que aquí hay gasolinera de corto, pues, por eso no se va a estar allá, güey. Y luego no traían que echar, güey. ¿Estás loco, güey? ¿De suerte que se regaló? ¿También no tiene el bule? Sí, güey. No, no, no. ¿Se te coció de por qué? Que no. Que no. Que no. Mira. No, güey. Te he echado mitad de gasolina y mitad de gasolina. Así andaba yo antes, güey, también echaba poquillo y poquillo, porque yo me cajaba, tiraba. Aparte, también tenía una auto camioneta, güey. Sí, ¿qué? Y te echaba. Y gastaba de más. Y no más nada. Hinchado, ¿quién es la cola? No. Es de vivir hinchado, así como cuando se te coce de más. Sí, ¿qué no es? ¿Qué no es? ¿Ya no sabes guisar o qué? Uy, yo creo. ¿Está loca la lujo? ¿Está loca? ¿Qué trae? ¿Está mal o qué? No, o sea... Tiene que... Tiene masuda. La pepa la tiene masuda. ¡No! Es que no tiene nada. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me sabe? Como cuando una vez que se me pasó el espagueti que se hinchó mucho. Ay, no guapo, es que tú no sabes cocinar. Así. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Es que si le deja mucha agua, agarra el agua. Agarra el agua. Agarra el agua, prueba el agua. ¿No está bueno? Cómica, es gordo. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Ah, sí para pibu. No, sí está bueno. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Ah, te acabo bien. ¿Ya ves? Sí le falta un poquito algo, pero... Es que algo le falta. No, es que yo lo hago diferente. Pero ya, hombre, así sirve. No, no, pero... ¿O qué? ¿Mientras estás por comer? Sí, pues... No, sí, pero es que... ¿No? ¿Ya se enoja? ¿Por qué? Pues claro que me enojo porque está bueno. ¿Y tú sabes con que está masudo? Ya te dije que tienes la pepa y ella... ¡No! ¡Pero esto es masudo! ¡Hombre! No sigas tragando porque te lo voy a dar fonda, eh. Te lo voy a dar fonda, no me quiero traer. Pero la cancimbre, güey, sirve. Tú también, güey. Siéntate la pibu. Es que trae el pibu. Es que trae el pibu. Es que trae el pibu. Es como al pibu. Si vuelves a hacer así... Amor, ¿qué trae? Me la vas a pagar, güey. ¿Qué trae? ¿Está enojado o qué? ¿Está enojado o qué? No sé, como que el queso está muy apestoso. Eh, pero nos están invitando a comernos a decir que está mal. ¡Lugo! ¿Qué? No vuelvas a decir de mi comida porque yo la hice, la hice con todo mi corazón para ustedes. Es más, Noel, ¿tú también te la andas trayendo a la pibu? No, pues... De quien me invité, fuiste a ti. Sí, me invité a ella. Sí, me invité a ella, pues. Sí, me invité a ella, pues. Sí, me invité a ella, pues. No, 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 ¿qué? Pues sí también. Con invitados. Con invitados. Porque me importa ni que seas invitada. Pero pues yo te estoy diciendo nomás para que a la otra lo hagas mejor. Pero no me lo estás diciendo. Son 10 minutos que tengo que hacer el espagueti. Bueno, si no le gusta... ¿Cuántos crees que lo tuve? Eh, cálmese, relájese. No, 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 pues ya te lo pagué siempre. Yo no me lo estoy diciendo. A ver, a ver. Y prueba el espagueti. Para que a la otra... Para que a la otra le salga mejor. Eh, tranquilo. Eh, relájense, Rey. Eh. Eh. Es decir que te gustó, ¿verdad? Es así. Sí, hombre. A ver, ¿qué gustó? Qué bueno. Está más asado de aquí. Eh, Luz. Está bueno. Tranquil, son invitados. Sirvan, sirvan mejor. No, listo. No, yo lo quiero. No, yo lo quiero. Ya tú sirve. No quieres, pero ven que estás atrincada. Come y come. Nos vamos. Lo estoy probando, Luzi. Son invitados. Ay, ¿cómo viene? Vámonos, si quieres. Si no quieres, vámonos, ya. Déjate la tujera, neta. Mami, ya, pruébalo tú. Cálmate. Vámonos. ¿Qué traes? Eh. ¿Qué traes? Tú, ¿qué traes? Cártel Pancho, eh. Cártel Pancho, eh. Cártel Pancho, eh. Síguele, síguele. 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 Ay, suéltame. Pero, ¿por qué mergames? Eh, eh, eh. No te pelear, no te pelear, eh. Eh, eh, eh. No te pelear, eh. Cálmate, güey. Cálmate. Cálmate, tú no te pelear. Eh. Déjate. Ya, ¿no viste que me llenaste tú o qué? Déjate. Eh, ¿no viste? Cálmase, cálmase. ¿A qué se puede ir a pelear? Por mamás, aparte por comida. Mejor vámonos. ¿Estamos? Ay, 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 ay. Son invitados. Son invitados. Cálmate. Ponte el medio. Ponte el medio. Ponte el medio. Ponte el medio, ponte el medio. Cálmate. Ya, te pelear mejor, eh. Amor, cálmate, enerales. Son invitados. Son invitados, son invitados. Son invitados. Ya, cálmate. Ya, cálmate. Te pelear por un piso y paletino, cálmate. Ya, cálmate. Te pelear por un piso y paletino, cálmate. Ay, ay. Ay, ay, ay. Están peleando, con compas Luz, con compas Luz Vámonos ¿Qué? Ya, hombre Ya, hombre, ¿qué? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, ¿qué traes? Dame un besito Déjate, mamá, ¿qué es eso? Dame un besito ¡Ya, hombre! ¿Qué traes? Dame un besito ¿Qué traes? ¿Qué traemos? ¡No, hombre! ¡Te pasaste de verga! ¿Por qué me echaste tanto? Uy, sí, ¿ya vas a salir? ¡Anda! Una broma, pura espendejada ¿Eh? ¿Cómo me acabo de verga? ¿A mí? ¡Ah! ¿Qué iban agarrando? ¡Síganse metiendo a los cientos de gatas! Y aquí, en la espalda, una ruñón, machín ¡Ah! ¡Síganle! Si vamos a comer bien ¡Hombre! ¿Y te pegas, Toni? ¡Sí! Cuando caloñeaste la luz, hiciste así ¡Pum! ¡Aquí me pagaste una ruñón! ¡Aquí me pagaste una ruñón! Todo el tiempo gruñando a todo el mundo ¡Eres una gata de gata! ¡Eres una perra! ¡Ay, ni modo! ¡Esta! ¡Ni modo! ¡Ya, hombre! Viene a comer Y ya me estaba atrasando bien culero ¡Para que vine a la venga! ¡Y si me iban a poner a pelear! ¡Señor! ¡Ya no vuelvo a venir! ¡El manuel es el elfa! ¡Que allá me hubiera quedado sin gasolina! ¡Donde viene a parar! ¡Ay, ya me hubiera dejado ese! ¡Donde viene a parar! ¡Amigos! ¡Pues no nos dejaron desgreñarnos! ¡Nosotros que nos queríamos besar! ¡Ay! ¡Y en el play es el Antonio Manochini! ¡Aca te va a caer la boca pelizada, wey! ¡La mujer golpeando a mi hombre! ¡Golpeando a mi hombre! ¡Pues tú! ¿Por qué te quitas? Pues es que no quería que me jalaras mi peli ¡Ajá! ¿En qué más? ¡Ey! ¡Ponte en el medio! Y no, este güey estaba con usted y yo acá solo ¡Pues si este también tiene fuerza! ¡Hasta el Manuel le tocó rasguño! ¡Pues yo me agachaba! ¡Me sentí un manotazón aquí en España! ¿Y qué vamos a comer? ¡La comida! ¡Yo tengo hambre! ¡Oh! ¿Qué es la chingada? Bueno, este! Bueno, lo único jodido aquí fue el Manuel y el Antonio ¡Vean! ¡La manchona que me dejó la mujer del espagueti que me quitó! ¡Ay! ¿Y tú me echaste en toda la cara? ¡Ajá! ¿Para qué te pones? Yo no se lo aventé, se me cayó ¡Eh! La neta, si traemos un chingo de hambre y ustedes con su tono ¡No! ¡Ay! ¡Me estamos a comer, hombre! ¡No se tiró el espagueti ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Esto sí está bien bueno! ¡El salpicón sí está bien bueno! ¡Pero mira! ¡Esto está más sudo! ¡Pero saca la chamba el espagueti plebe! ¡Sí saca la chamba! ¡Ah! 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 ¡Es más sudo! ¡Masuda tiene la pepa la chamba! ¡Y ahí andas! ¡Mira! ¡Él tiene que decir sí o no! ¡¿Tiene la pepa masuda?! ¡Tiene requezón como la Yeri! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy infectada allí! ¡Ah! Infección a toda la que da. Si ustedes quieren más en la pepa, tienen infección. Así que... No siempre, plebes, porque a veces es flujo normal. Y hay mucha gente que el pH lo tiene muy alto. Ya cállate, ya no le dejes. Ay, bueno. Más, si es cierto, vayan al ginecólogo. Porque a mí no me van a pagar, ¿verdad? Por estarles diciendo. No, pues no. Pero plebes, bueno, pues así vamos a dejar el video de hoy. No nos peleamos tanto para que no se viera acá tan enbrusco. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Cuando te jonde la droga, hasta te chapaleo, oye. Así como cuando están acá, 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 así. Estas mujeres que piensan, o sea, las pevo. Mira, cállate. Chapaleada. Cállate, porque tú ahorita andabas diciendo que me querías aflochar cuando no estaban. Ah, pues sí, pero ya no. Me decía, me agarró y me hizo así. Los hombres, los mejores mujeres. Así me hizo ir a ir a un... Y yo creyendo que me iba a desgreñar. Y yo todavía pendeja voy Y le hice así nomás Espera, qué bien me está la rita Es que está morra la Lugo O sea, no sabe las cosas de la vida Lugo, ¿cuánto le hiciste? 27 Es que no es mi culpa que tú tengas 40 40 Tienes 40 No, güey, tengo que ir a la rita Tengo 30 Pero acuérdense que dice que era de 30 para arriba Tiene 43 Ah, te estás descubriendo Tienes 40 Ay, ve, plebe, qué bueno que no dijiste nada de eso ahorita Porque si no, no hubiera podido yo No dije, no dije, es que me estrené hoy Y me quería estrenar a mí también, pero no me dejé Pero a ver, se va a llegar este momento Amigos, pues Hasta aquí, ahora sí ya nos vamos Esperemos les haya gustado este video Ahora sí vamos a comer, plebes, el espagueti más todo Y hizo la luz Aquí van, aquí están las redes sociales de los plebes del Manuel Del Chantoni, de la Noela y de la Lucy Y el mío Y pues vayan y suscríbanse Ay, del espagueti Aquí vamos a poner el espagueti más todo A suscribirse A suscribirse A suscribirse A nuestro canal de Los hijos de su chicle bola Ahí le pones, eh Ahí le pones Vamos a poner, vamos a poner Editor, no pongas Olé Los hijos del espagueti más uno Ya pues, ya plebes Aquí, denle like, compartan, comenten si les gustó este videíto Y si quieren que le enseñemos a la Lucy a hacer espagueti Comente, saque a travesca tu perra vida Comentenme ahí Comentenme ahí Vámonos, vámonos ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos!